¿Por qué no puedes olvidarme? Tú me dijiste ese día que no podía más ¿Y por qué vuelves a llamarme? Si tú eres libre y puedes hacer lo que quieras Si tú y yo ya terminamos y nos olvidamos De lo que sentíamos Chica no me diga te amo No le creo ya no, ya no fue demasiado Si tú y yo ya terminamos y nos olvidamos De lo que sentíamos Chica no me diga te amo No le creo ya no, ya no fue demasiado No eres tú, soy yo, yo lo decidí No podía seguir sufriendo y esperar por ti No soy el único, hablando yo te vi Tú estás guardándote secretos y eso no es así Tú me estás usando La culpa es mía, por eso estás abusando Yo te vi cruzando con otro de la mano Mi corazón tú lo partiste en mil pedazos Y ahora tomo vaso tras vaso, dame otro trago Para olvidarlo Ese recuerdo tan malo quiero borrarlo Parece raro todo lo que está pasando Están habiendo tantos cambios Pero ya terminamos y nos olvidamos De lo que sentíamos Mujer no me diga te amo No le creo ya no, ya no fue demasiado Si tú y yo ya terminamos y nos olvidamos De lo que sentíamos Chica, no me digas te amo No lo creo ya no, ya no Fue demasiado soportar mucho tiempo a tu lado Sé que lo que viví contigo Fue un mundo de mentiras Ya no quiero que me escribes Ya no siento lo que siento contigo Cuando salimos pa'l club Antes creía que si te perdía Mis corazones quedaría en shop Un show, dos, tres, show No subes la nota y siempre crees que soy suyo Gasto contigo lo que el music distribuyo Porque no puedes olvidarme Tú me dijiste ese día que no podías más Ya, ya, y por qué vuelves a llamarme Si tú eres libre y puedes hacer lo que quieras Si tú y yo ya terminamos Y nos olvidamos De lo que sentíamos Chica, no me digas te amo No le creo ya no, ya no fue demasiado Dímelo, strong black papi Purito trap sur Es mucha mafia En los ritmos El dinámico DJ Kevin rompe el beat Yo, oye Esto es para que la escuche Si llores concha de tu madre Pero no sé, no te llores conmigo Pero no te llores con ella No te llores conmigo No te llores conmigo No te llores conmigo Todo Yo